Por lo tanto para la sala de lo constitucional en la sentencia la amnistía en El Salvador era una medida necesaria, era una medida legítima imprescindible para lograr la reconciliación nacional para contribuir al restablecimiento de la paz eso lo sostenemos nosotros en la sentencia no estamos en contra de la amnistía estamos en contra del exceso en utilizar la amnistía para autoamnistiarse especialmente los actos de barbarie cometidos contra la población civil nosotros tenemos un fundamento sólido en la constitución y en el derecho internacional para haber adoptado esta sentencia por razones de justicia por ese motivo fundamental y por razones de reparación moral y material de las víctimas es decir, para hacer resplandecer la verdad fundamentalmente la sala por lo tanto finca su fundamento en la constitución en el artículo 2 el artículo 2 dice cuando relata el catálogo de derechos fundamentales que toda persona tiene derecho a la vida a la integridad personal, a la libertad y tiene derecho a la conservación y defensa de estos derechos es decir, a la protección de la justicia y eso es lo que dice la constitución eso es lo que hemos hecho prevalecer en la sentencia en el fallo declaramos inconstitucional tres artículos que los demandantes habían planteado que chocaban con la constitución el artículo 1, el 4 y el 6 los declaramos inconstitucionales pero quedaban sueltos y vigentes otros artículos de esa misma ley que no habían sido cuestionados por los demandantes los tribunales constitucionales en este tipo de casos tenemos la opción sin que lo pida la parte demandante de poder extender el efecto de la inconstitucionalidad para otros artículos que también se pueden ver afectados por el efecto de la sentencia y es así como también declaramos inconstitucionales el artículo 2, el 5 y el 7 aunque no fueron alegados por los demandantes porque no los podíamos dejar vigentes dado que su vigencia ya no tenía sentido porque la parte medular de esa ley había quedado derogada prácticamente y dijimos, estos artículos por conexión también son declarados inconstitucionales pero no llegamos hasta ahí porque si así dejamos la sentencia hubiéramos anulado toda la amnistía en El Salvador y eso era un absurdo en términos jurídicos y en términos políticos tenía que haber amnistía en El Salvador porque estábamos saliendo de un proceso traumático de guerra y dijimos, bueno como la ley del 93 anuló la del 92 que sí es aceptable aparentemente esta ley del 93 no podía producir efectos jurídicos porque era inconstitucional por lo tanto le dimos vigencia nuevamente a la ley del 92 que fue anulada por la otra con el objeto de que el país siempre tuviera amnistía amplia bondadosa pero no irrestricta por lo tanto dijimos a raíz de que se anula la amnistía del 93 va a quedar en vigencia la amnistía del 92 pero la asamblea legislativa dijimos tiene que dictar medidas legislativas complementarias para cumplir esta sentencia particularmente en materia de reparación y derechos de las víctimas